El esquema de frijol debe estar listo a finales de octubre, ya que empiece la cosecha, que ya se empiece las primeras trillas, yo creo que a esas alturas debe estar listo el nuevo esquema de frijol del 2014, con reglas claras, hablándole de frente a los productores cuál va a ser el esquema y a los acopiadores, qué acopiadoras de confianza pueden darle expectativa a los productores. Mecanismos que deben de quedar muy claros para la gente, la experiencia que acabamos de vivir con el 2013, pues francamente es triste, es muy cuestionada y yo creo que no estamos ahí ya para estar experimentando cada año nuevos esquemas de comercialización.